Buenos días hoy vamos a hacer una ensaladilla de bocas vamos a coger los paquetitos de estos de bocas de mar y los vamos a abrir y partirlos en trocitos. Para abrir los paquetitos no tenéis que desenvolverlos, solo le dais por aquí. Una vez que ya las hemos desviado comenzamos a cortar a trocitos. Lo vamos echando en un bol. Una vez que las tenemos partidas, ahora vamos a partirle aceitunas. Le echamos 30 aceitunas partidas sin hueso. Ahora le echamos 2 huevos partidos a trozos. Le ponemos 2 latas de atún escurridas sin aceite. Una lata de maíz también escurrida. Ahora le añadimos unas 4 o 5 cucharadas colmadas de maonesa. Vamos a gastar unas 6 cucharadas. Ahora estamos repelando el bote. Aproximadamente unas 6 cucharadas grandes de mañonesa. Y a continuación removemos. Miren que pinta va cogiendo. Para estas festas navideñas un plato exquisito para el aperitivo. Podéis ponerlo. Podéis poner en tartaletas o directamente que lo vayan cogiendo del plato o encima de pan tostado o con una rosquilla. Y aquí tenéis la ensaladilla de bocas. La podéis hacer tanto para navidad como para cualquier ocasión. Que la disfrutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!